El Metropolitano ha colapsado y ha colapsado en la ciudad que tiene el peor tráfico de Latinoamérica. Lima y lamentablemente son las imágenes que vemos ya casi bastante seguidas, ¿no? Ciudadanos parados en las vías del Metropolitano exponiendo su vida, esperando que se pueda solucionar lo único medianamente bueno que tenemos en la ciudad, porque nuestro transporte es realmente complicado. ¿Qué está pasando con este servicio? Adrián Revilla, gerente general de la Asociación Automatriz, nos acompaña esta noche en Estudios. ¿Cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por acompañarnos y antes de escuchar su respuesta, quiero invitarlo a ver la nota que ha preparado nuestra compañera Jessica Lara sobre lo que están viviendo miles de ciudadanos a diario. Veamos. Tuvieron que arriesgar sus vidas y trepar las barandas de la estación Caquetá del Metropolitano luego que el bus en el que viajaban se terminara malogrando. Esta es la nueva incertidumbre con la que hoy tienen que convivir miles de usuarios del Metropolitano y es que no saben en qué momento su viaje será interrumpido por algún desperfecto en estos buses y deberán caminar por vías no permitidas. Pero los constantes problemas que vienen presentando estos buses de 14 años de antigüedad tienen una explicación y es que ya sobrepasaron en su gran mayoría los 12 años de vida útil estipulados en el contrato de concesión que aún no ha empezado a regir debido que todavía no se termina el tramo norte del Metropolitano. Una renovación de flota que además estaría lejos de concretarse debido a los conflictos entre el concesionario del Metropolitano y la autoridad de transporte urbano para Lima y Callao. Quien presta el servicio con lo que cobra puede reparar, mantener y renovar. Ya estamos llegando a los 10 años. Más bien es increíble que hayan durado tanto los buses de Metropolitano. Esto que es cada vez va a ser más frecuente. Por antigüedad van a comenzar a quedarse dotados con mayor frecuencia. Se han envejecido y hay que renovarlos. Pero si quien ofertó y ganó, no es cierto, la propuesta de operarlos está bien lejos de estar satisfecho y bien lejos de querer volver a invertir y renovar y crecer y ampliar, ¿no? Porque las condiciones que le han dado no fueron las que le ofrecieron. Y como que nadie se preocupa en corregir este impasse que es atender, ¿no es cierto?, el transporte de 11 millones de limeños. O sea, el ministro de transporte tiene que mover la cabeza, remangarse las mangas y ver gerencialmente cómo resolveremos esto. Pero con o sin buses malogrados, las largas filas en las estaciones del Metropolitano es un panorama que se registra todos los días. Colapso que comprobamos en carne propia. Permiso. Permiso, permiso, permiso. Permiso. ¡Ay, permiso! Está muy lleno. No se puede ni respirar. Se va a dar el cortito. Mira cómo el señor está encantando entrar, pero no entra. Y es que para ingresar a este sistema de transporte, que ya cuesta tres soles con veinte y que no está subsidiado por el Estado, hay que hacer colas para todo. que puede llevar a perder al pasajero hasta una o dos horas de su tiempo. 4 y 32 de la tarde y el primer obstáculo que nos encontramos aquí en Estación Canadá es esta fila para poder realizar una recarga de tarjeta. ¿Están listos para ir a viajar como sardina? Claro. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? Entramos como cualquier animalito. ¿Desde dónde viene? Desde Caraballo. ¿Caraaballo hasta acá? Sí, hasta acá. ¿Sudando todo el rato? Sí. ¿Está con su papel higiénico? Pero este caos y desorden como si de una jungla se tratara es según el contrato de concesión responsabilidad de la ATU. Y es que son los encargados de generar la programación de rutas para el servicio, administrar la flota y además establecer el tiempo de llegada de cada bus dependiendo la demanda. Aparentes incumplimientos del contrato que hoy han puesto en riesgo uno de los dos únicos sistemas de transporte formal de la capital. El metropolitano que debería tener 400 metros libres de competencia de transporte lo tiene al costadito. O sea, nada se cumple. Entonces, ¿cómo se va a mejorar, no es cierto, el transporte público? El metropolitano es una excelente idea porque consiste en poner un bus articulado que con un mismo motor lleva al doble de pasajeros menos consumo, menos contaminación, menos costo y lo hace en un corredor con pocas intervenciones, interrupciones. Entonces, su tiempo de viaje es mucho menor que si fuera de esquina a esquina. Mientras tanto, el otro sistema masivo de transporte de Lima, es decir, la línea uno del metro de Lima, ya no solo registra largas filas, sino que ahora se ha convertido en el blanco de grupos de vándalos como estos tres sujetos que pararon un tren para realizar grafitis en los vagones que en ese momento se encontraba trasladando a decenas de pasajeros. Afortunadamente, uno de ellos de nacionalidad chilena fue capturado por la policía. A esto se suma la demora en la construcción de las otras cuatro líneas de metro que deberían ya haberse inaugurado para interconectar toda la capital donde el transporte formal, escuche bien, a duras penas, representa un 8% de la demanda de la población mientras que la informalidad sigue ganando la batalla con un 92%. No es justo tener este tipo de sistema de transporte y demorarse 20, 30 minutos y no es más esperando poder subir con suerte al metropolitano, a la línea del metro, a tomar un corredor complementario y en condiciones realmente complejas. Señor Revilla, ¿qué está pasando con el metropolitano? ¿Se malogra un bus y se queda paralizado todo? ¿Por qué? Todo, porque no tienen ahorita en este momento una alternativa. Primero, aparentemente por la forma en la cual está diseñado, no lo pueden sacar fácilmente de la vía y tienen que ver la manera de remolcarlo. Y mientras llega el remolcador, eso va a tomar su tiempo hasta que lo sacan de la vía y mientras tanto se llenó de gente todos los paraderos. Ahora, paralelamente, si bien la ATU tiene responsabilidad en toda la tarea que tienen encargada, si no tienen un apoyo político, realmente un apoyo político de gobierno, no se van a dar los cambios. Es un tema bastante complejo para la ATU, porque está luchando también con todo un tema de informalidad. Hay muchísimas combis, muchísimos ómnibus, que no deberían estar yendo, como lo decía el señor Bertiano, no deberían estar yendo al lado de la vía, 100 metros y a 400 metros de distancia por lo menos, y simplemente van en vías paralelas, le hacen la competencia. Además, tenemos a los colectivos, que es micromovilidad. Deberíamos ir a una macromovilidad. Lamentablemente también tenemos un retraso de años en lo que es transporte público masivo. Claro, el tema es que si uno le pregunta a las personas, a los usuarios del transporte público, lo hemos dicho muchas veces, ellos nos dicen, yo prefiero usar el corredor complementario, el metropolitano, pagar por un buen servicio que me lleve tranquilo al destino que tengo que ir, y el tema es que no se da abasto. Y tienen que tomar servicios complementarios, como los colectivos, que surgen para suplir aquellos servicios. Efectivamente. Ese es el problema. Sí, esa es la realidad. Pero lo que tenemos que ver es la forma de luchar contra esa informalidad. Y volcar a los informales dentro de la formalidad. O sea, empezar a seguir las concesiones de las rutas colectoras, y tener la posibilidad de que ellos puedan ser choferes de esta otra cantidad de ómnibus que se necesitan. Claro. Porque la realidad es que tenemos demasiados ómnibus de transporte público, pero descoordinados. Entonces, hay muchos que terminan pasando por las mismas avenidas, hay varias líneas que congestionan la avenida Bancay, es un ejemplo, ¿no?, típico. Hay muchas líneas que pasan por la avenida Bancay, cuando debería ser posiblemente dos o tres líneas solamente, y lo demás deberían ser sistemas de transporte, macrotransportación, como los buses en metropolitano u otros, que faciliten el transporte de personas de un lado a otro. Y además, interconectado. Porque todavía no tenemos la interconexión ni siquiera entre el metropolitano o los ómnibus, los ómnibus que ayudan a llenar el metropolitano, o también el caso del metro, ¿no? Todo tiene que estar fluido y unido. Debería, debería estar funcionando. Y claro, y escuchábamos también a los usuarios del metropolitano que se quejan con razón, porque dicen, se sube o durante estos años se ha venido subiendo el incremento del pasaje, pero el servicio no ha mejorado, no han visto una mayor cantidad de buses. Al contrario, se están usando, se están malogrando y ellos son los perjudicados. Y revisando el contrato que se suscribió en el 2010, la sexta adenda en ese periodo, aún no empieza a correr ni un solo día de esta concesión. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible si el servicio viene funcionando hace tantos años? Y es porque la adenda dice que hasta que no se haya entregado el 100% de este tramo, no comienza a correr la concesión. ¿Cómo es esto posible? Existe, esa situación está existiendo y los que han invertido en los ómnibus para poder cubrir la demanda, lo han hecho con la esperanza de que las cosas se iban a cumplir. Y hay un problema de incumplimiento por parte del Estado. Entonces, el Estado tiene que entrar a tallar en esto. No es solamente un tema de inversión privada, es un tema de auxilio y de ayuda a todos los ciudadanos que desean transportarse. Y es importante. Además, el metropolitano no es subsidiado por el Estado peruano. Y mayormente en todos los países del mundo, el transporte privado es subsidiado siempre, porque ayuda a tener un buen servicio y un servicio eficiente. Entonces, en este momento se encuentran, nos vamos a encontrar con mayor cantidad de metropolitanos ómnibus detenidos en la vía y mayor daño para los pasajeros. Por eso tiene que intervenir acá no solamente la A, tú tienes que ver el Ministerio de Transportes como tal, tiene que intervenir el Ministerio de Economía, porque tiene que generarse la inversión y el dinero necesario para construir esas vías que faltan. El alcalde de Lima ha dicho que ya está listo casi todo para inaugurarse en el próximo mes esas líneas que hacen falta, ¿no?, para poder completar la ruta desde Matelini hasta Chimpugyo en Carabahillo. Pero tengo entendido que la realidad eso no sería así, sino que faltan todavía, con suerte, unos meses más. Faltan detalles. Bueno, y adicionalmente, por ejemplo, el Ministerio del Interior, la Policía de Tránsito tiene que controlar y evitar que los buses que no son del metropolitano vayan por las rutas que están asignadas, no mezclándose acerca del metropolitano. O sea... Hay todo un control. Eso tiene que ser un tema organizado. En tanto, esto no se solucione, en tanto no haya esa voluntad política, esta que estamos viendo ahora mismo, estas imágenes van a seguir. Va a continuar, lamentablemente. La A, tú puedes tener muy buena intención, pero ya no tienes los recursos económicos para hacer todo lo que necesitas hacer. Y además, el recurso de solicitar la fuerza pública para ayudarlo, que hasta cierto punto pueden hacerlo, pero más allá es difícil. Muy bien. Bueno, complicada esta situación. Sí, definitivamente. Porque además nos tomamos varias horas del día en el caos del tránsito. Gracias por acompañarnos. Con gusto. Muy bien. Así están las cosas, lamentablemente. Y aquí tenemos que insistir con nuestras autoridades para que avancen con este tema, para que la situación no siga así de caótica, se pueda completar las vías o la ruta, el 100% de la ruta del Metropolitano. La línea 2 del Metro todavía está, pues, a años, a años de terminarse. Muy bien. Gracias, señor Revillas, por acompañarnos. Vamos a seguir con más información. Vamos a ver una siguiente.